¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo piedra? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal Messi Andreas. Y hoy chicos, estamos bienvenidos a la... Ok, bueno, en fin. Bienvenidos, bienvenidos a la segunda parte de GTA V Modo Historia. Alguien me está llamando. Me está diciendo que hay un problema en el mercado. Bueno, en fin. Eh... A ver... A ver... Yo quise jugar... Yo quise jugar este juego de vuelta porque... 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 O sea... Le re... Le re... Le re... Le re... Le re... A ver... Le re... No me sale Le re O sea, le re A ver Le re Prometo De que voy a terminar este juego O sea, esta serie De juego Para que Para que Sea algo Entretenido Y eso En fin Así que vamos a ir Acá Por acá A ver Vamos a dejar este auto por Uy Este auto por acá Salimos A ver A ver Si, mira, hermano Mira, hemos estado trabajando juntos por unos meses ahora, ¿verdad? Por lo tanto, estoy muy honrado de anunciar a ti que tú eres el empleo del mes O sea, el empleo del mes O sea, el empleo del mes No fue fácil de elegir un ganador Sí, yo, yo, Lamar, tu padre Sachi con la Twitch Mira, hombre, ha sido un gran honor, hermano Pero tengo que avanzar en mi vida Parece que todo lo que hago es que las personas me dicen lo que hacer y no lo hago y nada cambia Te digo lo que, hermano Te digo lo que, hermano Te digo exactamente lo que quieres Y yo voy a explicarle a ti ¿Por qué no puede ser? ¿Qué? Hoy es reposición vehículos que los malos compranenan en exorbitante Y ahorita, ¿verdad? Pero mañana ¡Ajuntos! ¡Ajuntos! Nunca tenía un hijo negro Pero si lo hice, quiero que él sea como tú ¡No, no, niggas! ¡Ah! ¡Ajuntos! ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? Franklin aquí ha sido le prestado a la empleo del mes ¿Estás conmigo, verdad? Mano, ambos estamos siendo conmigo, hermano Man, knock it off, man Real, after all the motherfucking work i put in, man Man, fuck this employer to much shit, homi ¿What do you mean fuck this employer to much shit, man? When there is some shit to be won, goddammit, I want it I don't give a fuck what it is You know what I'm talking about? I take no prisoners I go hard doing this shit Big dog, big nuts When Names is on the motherfucking board I want to see my name at the top of that motherfucker next to it and need to say Winter Maybe next month, huh? Man, fuck next month, simian What about today? I demand a retrial Hoy no es nada, solo una bicicleta, no ha hecho pagamento de todo, algún niño en Vespucci Beach, su nombre es Esteban Jiménez. ¿Está en una ganga? Sin curiosidad, no me inquieto cuando compró la bicicleta. Tengo trabajo para hacer un empleo de la mañana. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Vespucci Beach! Ok A ver, vamos a ir hacia... Uy, casi me choco. Cuidado ¡Vamos! 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 Ua, hay un... Hay un... Hay nada. Estola. A ver, ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Vacen a los vagos! Ok Ahí está A ver, ¿dónde está? Ahí está, tomala A ver Ahí está, el shot Tomá Dale No, cuíste, cuíste No, no, no Acá, acá, acá Perfecto A ver Vale Vale, falta, falta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, boludo! ¡Alto fire! ¡Mala! No, no, no Tomala 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 Vale, vamos Vamos, vamos 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 Una moto, una moto, una moto Subi, subi, subi Dale, dale, subi, subi Dale, subi, subi Dale Dale, subi, guacho Subi Dale, vamos, vamos Vamos Perdón, perdón, perdón Fue sin querer, fué sin querer A ver Ui Bueno A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ara, boludo! ¡Ara! Eh, subete la moto, ok A ver, nos vamos al... ve al auto lavado, ok Ok, vamos a ir hacia el auto lavado, cuidado De pasito A ver, con cuidado Olé, vamos a cacer mi choco Ok, vamos a cacer mi choco Hey, chico Vamos a ir por acá Disculpe, disculpe ¿Verdad? ¿Verdad? No podemos decirle, chico Ok Bueno Esperada, embargo Ok Ok, vamos a ir, vamos a ir hacia la otra misión A ver A ver A ver A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Ok, llegamos Ok, llegamos Ah, no, era para el otro lado A ver gün makers Pon, hazelo, 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 hazelo lection, hazelo Perdón, hazelo A ver ¿Te es un rastro? ¿Qué? ¿Te te gusta no me gustan porque piensas que soy un araso? ¿Qué? No, ¿qué estás hablando? ¿Cómo es algo así? Wait-me, ese chico. Yo soy su mentor, estoy muy orgulloso de ti. ¿Qué significa un mentor? No tienes que preocuparte sobre eso. Ok, ¿qué te da para mí? James De Santa. Unro, ya está atrasado con sus pagaciones y tengo este triste sentimiento de que va a hacer más daño al carero que nos vuelve a regresar a partir de él en el de exorbitos en interés de pagos de interés, ¿eh? Solo vas a comprarlo. La casa está en... en el Hámstead de Eclipse. Es un SUV. Alguna hija de Rockford Hill, no te preocupes. Tienes que traer el carro de vuelta en buena condición, ¿eh? Lo entiendo, no te preocupes. Es muy bueno verte, mi chico. Buena suerte en la escuela, ¿eh? Dale. O sea, hay que buscar una... 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 camioneta... que... que acaba... que acaba de vender... un chico. O algo así, no sé. A ver... Vamos a subir al auto. A ver, despacito. Cuidado. A ver... Cuidado. Perdón, perdón, perdón. A ver... A ver... Vamos a ir hacia la casa. Hey, ¿te cambiaste tu mente? Cuando descubrí que me detrás, quizás... escucho que te tomaste la bicicleta por ti mismo, mi empleo del mes. Escucha, hermano. Me y Lamar nos vamos a volver a ti, chico. Oh, estoy seguro. Tú vas a retirar esta carita de mi padre, y luego hablamos. Los papeles dicen que tienen un garage locked, así que necesitas obtener acceso de dentro de la casa. El hombre nunca es fácil con ti. Es un simi. No hablas conmigo conmigo, chico. Bueno... A ver... Busca una forma de entrar... de entrar a la casa. A ver... A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde? Por acá. A ver... Vamos a subir a... Digo... Vamos a entrar a la casa para... para... para robar un auto. A ver... Vamos a ir... sigilosamente. A ver... Acá hay una... hay una... pileta. A ver, despacito. Vamos a subir al... al auto. Ese es... solo porque tienes un gaper masivo, chico. ¡No, diablos! ¡Estás muerto! ¡Mierda! ¡Diado! ¡Le dice que tenía un gaper masivo! ¡Jimmy me llamó... ¡Mierda! ¡Uy! Recupera el coche. A ver... Bueno, sigamos Que pasito Esperar, vamos Hacia A ver Pasito, pasito, cuidado Por acá, por acá, en el garage Ahí está, ahí está el auto Llevar el coche a la agencia de autos Ahí está Ahí va, ahí va, ahí va Dale A ver Ah, güey, güey No Sí, cuidado Ah, güey, güey Me estás jodiendo la puta madre A ver Especialmente, considerando que mi hijo recibió el auto Y mirando la forma en que estás haciendo esto Es fácil Y mirando la forma en que estás haciendo esto Mi opinión es que estás trabajando en un crédito ¿Un crédito? No seas serio, güey Yo solo trabajé en repos Me aprecio a un niño que sigue las órdenes sin tomar responsabilidad Sí, tal vez un día tendremos una cerveza No, no sé si el mundo realmente funciona ¿Quién te da una salida? Un coche de auto Con el nombre de Simeon Yoteri Así que es un negocio, güey Él parece legítimo para ti Mira, hombre Esto es justo entre él y tu hermano No te preocupes Me y el señor Yoteri Vamos a trabajar esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hey, hombre Es Jess up aquí Ok Stop the car Hold on ¿Es eso el lugar? Sí, es el lugar, hombre Oh Drive into it Right through the fucking window And fast Or I'll put two rounds in the back of your skull And do it myself Man, you can't be for real I look like a fucking joke to you Man, fuck my life, man, fuck Dale O sea, hay que chocar contra la ventana No 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 Paliza a Simeon, a ver. Mala. Uy. Voy a decir algo, esta cosa va a necesitar algo serio para que se vayan a pagar 5 grandos por el mes. Ah, él acreditó con el financiamiento, tengo su signatura. Sí. ¿Los acreditaron que hay algún punk que se rompe en mi casa? No, no, no. Este niño puede ser un idiota, pero eres un pedazón de maldito. No me hace que me vuelva a volver. Bueno. Superada. Complicaciones. Ok. Bueno chicos. Espera un segundo. Ok. Bueno, ya está. Bueno chicos, esto fue GTA 5, la segunda parte. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó este video, no se olviden de darle like a este video. Comparten el video con sus amigos. Y si ustedes quieren que siga jugando más GTA 5 modo historia, denle like al video. Bueno, ya dije eso, pero no importa. Y suscríbanse a mi canal si son nuevos. Y nada, me despido. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.